Como se lo había anticipado en horas de la mañana del miércoles 13 de junio, se llevó a cabo las charlas enfocadas a las mujeres embarazadas y a las personas que pudiesen encontrarse afectadas emocionalmente, las mismas que estuvieron a cargo del psicólogo clínico Wellington Suárez, quien labora en el hospital Luis Enrique Moscoso del Cantón Piñas y está colaborando con la comunidad valsense. Tenemos que pasar por autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autogestración, autorespeto para poder tener una muy buena autoestima. Amor a sí mismos, recuerden que si ustedes no se aman, no pueden amar a otros personajes, a sus esposos, a sus hijos, no pueden amarlos, caso contrario, van a tener siempre su autoestima, bajan, se van a sentir tristes, van a estar siempre llorando e inseguros, no van a poder lograr hacer nada de lo que ustedes quieren hacer. Ya no pensamiento de miedo, ni tampoco pensamiento de sentirse insegura e inferior a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad para poder hacer las cosas de manera perfecta. El profesional agregó que de esta manera se busca capacitar a la ciudadanía y que por medio de este tipo de actividades puedan llevar de mejor manera el proceso de gestación. Exclusivamente era poder llegar a concientizar, en especial a todas las mujeres, del gran valor que tienen, levantar su autoestima y saber muy bien de que ellos son las personas indicadas para lograr alcanzar metas, objetivos claros. Lograr que las mujeres, especialmente las mujeres embarazadas, tengan salud mental, que sus emociones no estén muy declinadas a la baja, sino que haya equilibrio emocional para que creen hijos seguros, desde el mismo claustro materno, que cuando salgan esta escritura, estos bebés, salgan siempre con una mentalidad positiva, adecuada y segura. Es así que Verónica Espinosa, futura madre, puntualizó en la importancia de los conocimientos adquiridos y manifestó que ahora se siente más segura y comprometida a la espera de la llegada de su primogénito, agregando que sería muy conveniente que este tipo de eventos se vuelvan a repetir. Una persona debe quererse por sí misma, se debe valorar y tener una buena autoestima. Me siento mucho mejor porque va a ayudar también a mi bebé para que salga con un valor alto y tenga una autoestima mejor. Por mi parte sí tenía por ahí algunas depresiones, pero con el psicólogo me ayudó a mejorar. Sí sería bueno que se vuelva a repetir. De acuerdo al programa establecido, posiblemente se pueda repetir en otra ocasión y también podemos aún a la barriera podemos lograr alcanzar que se puedan reunir y lograr, si el municipio también lo pidiera, alcanzar a toda la comunidad de Balsa con estas charlas que van a ayudar muchísimo a levantar el autoconcepto y el autovalor de todas las personas. Gracias.